El deporte forma parte de la cultura de Occidente. El deporte moderno es hijo de la industrialización y nieto del Renacimiento. Como tal, ha tenido múltiples formas de entenderse a lo largo de la historia, a veces como simple juego practicado por la mayoría de la gente o también como exaltación de la superación humana. Se ha utilizado como puro divertimiento, pero también como competencia entre naciones en sus reivindicaciones políticas. Y como no puede ser de otro modo, ha tenido diversas representaciones tanto en el arte como en la literatura o el cine. Para la gente en Occidente, el deporte es una forma de entretenimiento, no se relaciona con la filosofía. El deporte es un punto de encuentro de todos los espectadores y para muchos de los deportistas es una forma de canalizar sus nervios o expresarse. Además, el deporte mueve millones de euros al año entre apuestas, pases para estadios, merchandising, etc. Por lo tanto, podríamos considerarlo un negocio. La filosofía oriental se encuentra integrada por las diferentes corrientes filosóficas y religiosas que se originaron en Asia del Sur y Asia Oriental, principalmente en China e India. Esta filosofía defendía el hecho de que los fenómenos de la naturaleza venían sin la respuesta entre los pecados cometidos por el ser humano. Los principales representantes fueron Lao Tse, que su filosofía se fundamenta en el camino del hombre. También fue Confucio, que su filosofía se enfoca en los seres humanos y en sus relaciones. Y el tercero de los principales representantes es el budismo. La filosofía que maneja persigue un objetivo principal y es llegar al autoconocimiento. El crecimiento de los deportes se producía junto con el crecimiento militar, político y económico. Entre los más populares encontramos esgrima, acrobacias, polo y juegos sobre hielo. Todos estos deportes, junto con la caza, en la que se practicaba ejercicio físico junto con la respiración. En la primera imagen podemos ver cómo se está practicando tira al arco, seiyan. En la antigua China había un deporte del cual al principio había dos formas para jugar, a caballo o a pie. La segunda es la que sale en la segunda imagen. Era un concurso muy competitivo que se calcula por el número de goles. La lucha y las artes marciales se introdujeron en China y hasta la fecha se mantienen. Hoy en día, los deportes que más abundan en el oriente son las artes marciales como lo karate, taekwondo, etc. También son muy importantes el yoga y el tai chi. Las artes marciales ofrecen innumerables beneficios a las personas que lo practican, sean deportistas de élite o aficionados. El sacrificio, la humildad, el respeto y la disciplina son valores compartidos en todas las artes marciales, del karate o el judo al aikido o el tai chi. Todas las especialidades constituyen una actividad educativa que aporta numerosos beneficios a sus practicantes. Estas técnicas orientales se orientan hacia la autodefensa. El autocontrol y el conocimiento del cuerpo son principios esenciales de las artes marciales, una motivación para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Se tratan de deportes que promueven un sinfín de valores aplicables al deporte y a la vida. El tai chi es un arte marcial interno para la lucha cuerpo a cuerpo, ya sea armada o desarmada. En tiempos más recientes se lo considera cada vez más como una práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de vida tanto física como mental. Por una parte es muy provechoso para la salud, mientras que por otra constituye una técnica de meditación fantástica. Flexión suena, la calidad de vida tanto física conlle el apartamento y mili naturista marcial e ajuntalo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video